En la cooperativa Las Piedras de Yabucoa, llama ahora al 656-5454, 656-5454. Si quieres estar entre los grandes, estudia en la nueva Escuela de Estudios Técnicos de la Universidad del Durago. Escoge tu certificado técnico y termina en 12 o 18 meses. Masaje terapéutico clínico, enfermería práctica licenciada con flebotomía, sistemas computadorizados o técnico paralegal, son solo algunos de los programas que ofrecemos. Escuela de Estudios Técnicos de la Universidad del Durago. Estás entre los grandes. Matrícula de hoy, 1-800-747-8362. Clases comienzan el 19 de agosto. Junk and Fruits es igual a salud. Nutritious, gustitos. Junk and Fruits es la combinación perfecta para obtener todo lo que buscas. It's perfect. Búscanos en Facebook. Junk and Fruits, ve. Uniformes, check. Cartuchera, check. Check. Libretas, check. Locheras, check. Locheras. Recuerda añadir en tu lista la merienda perfecta para el regreso a la escuela. Las galletas Navisco Mini, que ahora las consigues son precio mini. Con la variedad favorita de todos. Oreo, Chips, Amoy, Ritz y muchas más. En convenientes empaques con porciones de 100 a 150 calorías. Con galletas Navisco Mini, tus hijos volverán con gusto a la escuela. Y tú habrás ahorrado. Galletas Navisco Mini, check. A mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente. A mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi vida. Seguridad para Puerto Rico. Mitsubishi, calidad y movimiento. En Edith College hay un método para los que creen que todavía hay futuro. En la escuela de salud tenemos una carrera corta para ti. Matrículate ya. Las clases comienzan el 3 de septiembre. Llámanos al 1-844-444-3342 o visita edithcollege.edu Ochi, ya estamos aquí. Actuérate de bajar el cooler.